En una operación coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía Regional del Cauca, en las últimas horas se logró la captura de José Willington Gallego Ceballos, alias Gonzalo Martínez, presunto autor del homicidio del líder político y gerente de campaña del Partido Político Colombia Humana, Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez, perpetrado el pasado 20 de octubre en el departamento del Cauca. La prevención de alias Gonzalo Martínez se registró en el área urbana de Popayán, haciendo efectiva la orden de captura número 039, que reposaba en su contra por el delito de homicidio agravado. Alias Gonzalo Martínez habría integrado las filas guerrilleras desde el 2005 hasta el 2012, cuando decidió acogerse al proceso de paz. Además, hacia el año 2016 abandonó el acuerdo y regresó nuevamente a efectuar acciones al margen de la ley para desempeñarse como jefe de sicarios de los grupos delincuenciales organizados que delinquen en el departamento del Cauca. Con esta captura se logra debilitar de manera contundente las redes de delincuencia común que atentan contra la integridad de los líderes y la comunidad en general en esa región del país. El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la defensa de la vida y demás derechos humanos y nuestra fuerza pública seguirá entregando más y más resultados para mejorar la seguridad de todos los colombianos.